Exposición de Navidad en Proflor Ibérica Visitamos el showroom de Proflor Ibérica en Santa Perpetua de Mogoda. Más de 4.000 nuevas referencias en artículos de Navidad y es que Proflor ha hecho de la Navidad su especialidad en artículos para la decoración. La Navidad de Proflor sigue las tendencias para el 2011 presentando los ambientes que ahora os detallamos. Jardín de invierno, hielo, nieve, escarcha, paisaje polar, colores blanco, azul, celeste, tonos helados desde el blanco puro hasta el beige grisáceo, combinado con azul y hielo. Este año la ambientación del showroom de Proflor Ibérica era muy acogedora, por ejemplo en este ambiente de jardín de invierno, las luces que iluminaban el espacio eran las propias de los árboles helados y los animalitos, al igual que en la cabaña donde se respiraba el calor de la Navidad. Cinema. Recuerdos del cine en blanco y negro de los años 20. Oro de las estrellas y Oscars. Colores blanco, negro, oro. Texturas Charleston, Ayure y Chic. Poetic. Femenino, romántico, sofisticado, delicado, orgánico, innovador, ecológico, armonioso, calma, nostalgia, transparencia, celestial, frágil, delicado, sensual. Colores, tonos rosas suaves, celadón, jade, turquesa, blanco, plata, fondos grises. Floral. Peonias, rosas, lianas, trepadoras, guirnaldas, orquídeas. Confort. Formas de la infancia que tenemos en nuestra memoria. Navidad escandinava sin complicaciones. Alegre, infantil. Juguetes, bicicletas, muñecos con música y movimiento. Colores rojo, blanco, rosa, pálido. Texturas, formas sencillas. Patchwork. Coronas para puertas. Cabaña de caza tradicional. La tradición se transforma en actualidad. Naturaleza estilo country. Tradicional, elegante, masculino, calor de chimenea. Colores rojo, burdeos, tonos marrones y verdes inspirados en el bosque. Floral. Vallas, poinsettias, amarilis. Texturas. Materiales nobles, confortables y clásicos. Una de las causas por las que Proflor ha tenido tanto éxito año tras año con su exposición de Navidad es el buen gusto a la hora de importar muñecos de Navidad, figuras entrañables que si bien nos hablan de una Navidad nórdica marcan todo un estilo de decoración. Bohemian Express. Étnico, oriental, riqueza, ostentación, barroco, folclórico, opulencia, lujo, ideal para ambientes oscuros y esotéricos. Colores, lila, azules, fucsia, turquesa, oro y plata. Texturas. Damascos, brocados, sedas, bordados, metalizados, marquetería. En Proflor siempre encontramos nacimientos especiales, belenes confeccionados con telas y aspecto muy realista, lujosos y de gran formato, ideales para empresas y grandes escaparates. casitas iluminadas y con movimiento, los juegos en el hielo y la nieve, estaciones de esquí, y pequeños poblados marineros a los que no les falta detalle. Todo esto y más lo encontrarás en Intergif Madrid del 14 al 18 de septiembre y Expo Hogar Barcelona del 24 al 27 de septiembre.